Música Que pasa chicos bienvenidos a un nuevo video Y el dia de hoy nos encontramos en esta ocasión en un tutorial de un mod que es llamado Evilcraft Ya le he hecho la review igualmente la dejare debajo en la descripcion del video Para que si no tienen este mod lo puedan descargar ya que esta para todas las versiones Asi que comencemos esta peticion esta apareciendo en pantalla Y pues nada que es un simple tutorial del mod de Evilcraft Tampoco voy a hacer un tutorial de nivel experto de todo lo que hay en el mod Pero voy a hacer mas o menos lo mas que hay en el mod Asi que pues nada vamos a comenzar con este tutorial de mod Creo que es el primer tutorial de mod que hago Y pues nada el nombre del mod es Evilcraft Y pues lo que trata basicamente es de la maldad en Minecraft Asi que pues agrega cosas como sangre de cositas asi Entonces pues nada lo primero que podemos ver en este mod es que nos agrega un nuevo mineral Que se llama el Dark Ore Este mineral cuando lo piquemos Osea si los ponemos en Game Mode 0 sabes Cuando lo piquemos nos va a dar gemas de Dark Gemas Osea gemas oscuras mas estos polvitos que se llaman Crochet Dark Gem Entonces con estos polvitos no se osea no investigue los polvitos Que practicamente matando monstruos Pero para eso para acumular la sangre necesitamos estos Blood Extractors Que tienen una capacidad de 5000 de sangre Entonces el crafteo de estos es muy sencillo Necesitamos Spick que se craftean con Dark Hems Y también con un lingote de hierro Y si los juntamos con una cristal y una Dark Gem Tendremos el Blood Extractor que practicante es como una aguja Entonces ahora cada vez que matemos un mod estos suelen soltar sangre Pero no la dejan en el piso Eso se ven cuando caes y dejas la marca Entonces para que cada vez que mates a un monstruo Tienes que darle Shift mas click derecho Y se nos pondrá virillosa la agujita Esto es lo que significa es que va a estar acumulando sangre Conforme vayamos matando mods Aquí por ejemplo tiene 0 de 5000 Entonces si nosotros venimos y matamos Ay Dios que la gasto eh Que la gasto si matamos a los mods Se nos irá llenando de poquito en poquito Y pues se nos irá llenando Pues eso Entonces pues no será cuestión de tiempo para poder Este Llenarla y tenerla del 100% de capacidad Por ejemplo pues yo aquí ya tengo como un 90% Y pues eso ya lo hemos logrado Ya tenemos llena la aguja Entonces pues la podemos desactivar Pero si no la desactivamos no pasa nada Entonces está bien Ahora si Lo siguiente que tendríamos que conseguir en este mod Para seguir avanzando con el mod Serían las Dark Power Hems Que estas se consiguen de una manera un tanto rarita Que es prácticamente con un agujero de 3x3 Es lo mínimo Puedes hacerlo más grande, más hondo Pero bueno 3x3 por uno de alto Es lo suficiente por el momento Entonces lo que tenemos que hacer Es llenar esto con sangre Que quede así como el agua Cuando no está tirando Y pues nada más ponemos la sangre Cuando pase esto no pasa nada Nada más tenemos que romper el bloque Lo que pasa es que se está coagulando la sangre Entonces una vez que tengamos eso puesto ahí Tenemos que romperlas Que quede 100% sangre Tiramos una gema Esperamos Y nos da la gema Del Power Hems Que es lo que Con lo que vamos a avanzar En lo que sería el mod Entonces vamos a recoger la sangre Esto se bugea mucho Cuando dejas la sangre ahí Pues se bugea y no se quita Pero tampoco es que le vayamos a hacer muchas cosas Otras cositas que añade el mod Antes de continuar ahora si Con los crafteos Es esta escoba Que es una escoba Que nos permite volar En el modo supervivencia Como podemos ver podemos volar Esto se va a encontrar en Dungeons Dungeons que genera el mismo mundo El mismo mod Por decirlo así Y también en Dungeons de otros mods Entonces tampoco hay que preocuparse mucho Por eso Normalmente también genera libros Cosas de sangre Para este mod Entonces pues eso Comentarlo ya Ahora si continuamos Con la review Ahora si con esta gema Lo primero que debemos de hacer Para avanzar en la serie Es nuestro Blood Infuser Que es prácticamente Un horno de sangre Y este Ese horno de sangre Se craftea Básicamente con ¿Dónde está el horno? Es que creo que se Bueno Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Me estoy apresurando mucho Como decía Bueno Sale la gema Entonces ahora La misma sangre Que dejemos aquí La vamos a utilizar Cuando Se coagule Para conseguir El Estos cosas de aquí Que son como Chades de blood Que son al cocinar La sangre coagulada La forma de recogerla Que yo me sé Es con toque de seda Más no sé si O hay otra Entonces lo único Que tendríamos que hacer Es romperlo Y nos dará el bloque Ahora esto Ahora esto lo tendremos Que cocinar Que cocinar O mucho ojito ahí Cocinarlo Y ya nos dará Nuestras Harder plug Char Y con esto Con esto Tenemos que hacer Que se nos confunden Muchos los crafteos Aquí Lo que vamos a hacer Es la estrellita De sangre Así la vamos a llamar La estrellita de sangre Que es esta Como la del nether Pero pues De sangre Que el crafteo Pues sería este Entonces ahora si Con esta estrella Podemos hacer Nuestro horno Infuser Que es así Con la estrella en medio Más la piedra Al lado Lo que nos dará Como resultado Este Y vamos a ponerle En time set day Que ahorita nos matan Entonces este horno Sirve principalmente Para llenar Hacer más de estas Por ejemplo Si nosotros matamos Un enemigo Entonces tenemos La sangre aquí Vamos a recoger Un poco de sangre Vamos a recoger Otro poquito Perfecto Tenemos un poco de sangre Podemos llenar el horno Con esto Entonces irá llenando De poquito a poquito Por ejemplo Aquí llego Cuatro mil Entonces ya podremos Meter por ejemplo Esto Una gema Y ya no necesitaremos Hacer el procedimiento Anterior Para conseguir Esta gemita Aquí Ahora solamente Tendremos que Ponerlo aquí Y nos dará Automáticamente La dark power gem Esto consume Al parecer 250 de sangre Así que más bien Si lo tenemos lleno Nos dará Unas cuantas Aquí consume Los 250 Así que Está bien Ahora Hay otra cosita Hay otra cosita Importante Que es este Cofre de sangre Que básicamente Se craftea De la misma forma Que un cofre Pero con madera Y nos dará El blue Chez Que es un cofre De sangre ¿Qué es lo que hace esto? Te preguntarás tú Es muy sencillo Lo primero que tenemos Que hacer Es Extraer sangre Como es Que es Cramo sangre Ay que ya no tenemos Sangre Muy bien Tenemos un balde de sangre Entonces vamos a recoger Un poco de sangre Y pues lo vamos a llenar Tantito Aquí un poquito Lo vamos a llenar Entonces lo que La especialidad de este cofre Es básicamente Reparar herramientas Podemos meter Nuestro pico Y lo va a reparar Entonces esto viene muy bien Para reparar herramientas Por ejemplo Estas para que tenía Que se gastó Las podemos ir reparando Entonces queda muy bien Tanto para Para reparar armas Y armaduras Porque con las armaduras También funciona Pero en este momento Nos traemos armaduras Entonces pues eso Que estos son los dos Los dos aparatos O los dos bloques Más importantes Que lo que sería el mod Ahora Prosigamos con lo siguiente Que es también Es muy interesante Son los dark tanks Estos dark tanks Básicamente son Amacenamiento Para la sangre Pero no solo Para la sangre Sino también Para agua Y lava Podemos meter Aquí por ejemplo Mucha agua Y nos servirá Para tener un No sé Una reserva Para poder volver A llenar No sé Lo que quieras Entonces el cansteo De este Es muy sencillo Lo que necesitaremos Será iron Más gemas oscuras Y un cristal Lo que nos dará Un dark tank Con una capacidad De 16 mil De sangre Ahora Si queremos Uno más grande Necesitaremos El bloque De gemas Oscuras Más dos bloques De hierro Y un cristal Y esto nos dará Un dark tank Pero mucho ojo Que este tiene Una capacidad De 144 mil De sangre Y empieza a llover Muy bien Muy bien Sigue así Voy a dar Que se quita Entonces como decía Pues podemos ir Aumentando la capacidad Igualmente De nuestros dark tanks Como se preguntarán Es muy fácil Vamos a buscar Una mesa de crafteo Aquí la tenemos Este Si ven otros mods Es porque Pues sigo grabando Con el de la De busca de lader Bueno Si sigo rompiéndolos Pues claramente no Esto funciona Ahora con todos Esto es de 16 mil Entonces lo que tendríamos Que hacer en todo caso Es poner 9 dark tanks En una mesa de crafteo En plan aquí Y ponerlos así En todos Entonces lo que va a hacer Es ir aumentando La capacidad Por ejemplo Aquí tenemos 4 de 16 mil Entonces nos va a dar Uno de 64 mil Entonces esto viene bien Si tenemos varios Digo Dark tanks Porque nos va a ir Aumentando la capacidad Mucho Entonces esto Nos va a ayudar Principalmente Pues si tenemos aquí Que uno de 20 mil Sabes Aquí yo tengo Puros de 16 mil Puestos Aún sigo Sin saber por qué Pero bueno Otra cosa Lo que les decía Este El agua Que podemos llenarlo Con agua También la capacidad Va a ser demasiada Así que necesitaremos Varias cubetas de agua Para poder llenarlos Aquí con la lava También funciona Entonces estos Dark tanks Son compatibles Con varios mods Como sería el Bullcraft Que tiene combustible Y todo eso Entonces podemos llenar Un dark tank Digo un dark tank Que me estoy confundiendo Mucho Con combustible Entonces eso Ayuda demasiado En otros mods Como el Bullcraft Continuamos Con la review Lo que sigue Es básicamente Este árbol de sangre Que se hace Prácticamente Con arbustos Muertos Estos los podemos Conseguir en el desierto Con unas tijeras Con toque sano Con tijeras Y pues lo único Que tenemos que hacer Es meterlos En nuestra máquina De sangre Que debe tener Más sangre Al parecer Porque si no Directamente No va a funcionar Vamos a buscar Un poco de sangre Aquí tenemos Entonces lo vamos Llenando Y pues Va a empezar a funcionar Necesitamos más o menos Medio tanque Y lo que nos va a dar Es un retoño De este árbol En cuanto termine Aquí está Si ocupa un poco Así que Pues nada Si vas a hacer varios Ten mucho en cuenta esto Entonces esto Pues simplemente Lo vamos a plantar Y esperar a que crezca También podemos Darle con polvo de hueso Así para que sea Más fácil Solo que aquí Está con No Está hueso molido Entonces siempre Se me dificulta Encontrarla Entonces pues nada Que crece fácil Ahorita porque estoy En creativo Entonces esto Pues nos soltará Madera De esta Que prácticamente También la podemos Ir a la mesa Y utilizarla Para craftear cosas Lo que es importante Es que esta madera También nos va a servir Para hacer herramientas De level card Por ejemplo Si nosotros aquí Hacemos Podemos hacer herramientas Normales del mundo Pero también podemos Hacer los palitos Dark stick Estos dark stick Se hacen con dos De esta madera Más una dark gem Y nos dará cuatro Con estos palitos Podemos craftear cosas Como esta espada Que es una espada Con saqueo Dos y cuatro de daño O sea nada Es por el saqueo Viene bien Si necesitan muchas cosas También los spikes Los necesitaremos Que pues son Dark gems Con hierro Más dos Power gems Pero estos pues ya En el horno Se hacen rápido O sea rápido Y no ocupan tanta sangre Y ya podremos Hacer una espada O bien Podremos hacer Un pico De la venganza Un chojo Con este pico Que se craftea Con tres diamantes Dos No se como llamarlos Pero bueno Pues ya vimos Como se hacen Más dos Dark stick Lo que hace este pico Es prácticamente Tener una fortuna Diez Lo que significa Es que si picamos No se Diamante Hay muchas probabilidades De que nos toque Más de un diamante Entonces viene bien O cositas Interesantes Es que cuando usamos Las herramientas De levelcraft Pueden aparecernos Espíritus O sea que Molestamos de cierto modo Los espíritus Y nos aparecen Y nos atacan Con eso por el momento No hay nada que hacer Bueno Donde llegamos A esa parte De la De la guía Entonces pues Es lo que El pico Ya no se puede Encantar Con esos encantamentos Según tengo Entendido Y la forma De repararlos Pues es prácticamente En el blood Yes Continuamos Con la review Maldición Yo parezco Aquí todo el experto Además Ahora si Bueno pues ya Continuamos Con la review Vamos a tirar Cositas de aquí Que no necesitamos Entonces Continuamos Con esta cosa Que es Es un envío Mental Acumulador Osea que acumula Cosas del ambiente Estos los vamos a encontrar En dungeons Creo que estará Apareciendo una en pantalla Dungeons De este mismo mod Que pues se verán Esparciendo por el mundo Pueden aparecer en agua En tierra En desierto En todos lados Y va a haber cofres O tal vez no Hay una probabilidad Que si Otra que no Estos pues prácticamente Están acumulando Cosas del ambiente Y la forma De capturar Lo que tienen Lo que están capturando Es con estas botellas Especiales El carteo De estas botellas Es con una Dark Hemp Con una botella Y con azúcar Y esto nos dará Una botella Ahora Ahora si Si nos encontramos Con uno de estos Y tenemos una botella Para No se como decirlo Para quitarle la esencia Tenemos que arrojarla Y nos estará Acumulando la esencia En la botella Como podemos ver Tiene una Nación muy buena Y nos soltará la botella Y empieza a llover Muy bien Muy bien Esta botella Que nos dio En este caso Es de agua Pero todavía Hay otras botellas Más que nos puede Llegar a dar Aquí las tenemos Tenemos esta Que es de clima De no se como Mencionar Pero bueno Tenemos la de truenos Podría ser de rayos Esta Y otra de agua Esta es la de agua La más azulita Y ahora con estas botellas Podemos utilizarlas Para craftear Diversas cositas El cartel Ahí se los muestro A ver Un chiquito ¿Cómo se llaman? Voy a ver Contarme Es que esto No sé por qué No funciona O sea Ay bueno Vamos a buscarlos Aquí No Pero por qué No sale Ay aquí está Con esta Podemos hacer Varias cosas Lo primero Es Eternan Water Pocket ¿Qué es esto? Es un balde de agua Que tiene Una infinita No sé Como decir Agua infinita Eso se craftea Con tres Gemas Entonces vamos a Craftearlo una vez Porque si Vamos a ponernos En gamo de cero Para ver Para comprobar Si realmente Es infinito O sea Yo no sé Si es infinito O sea Nada más les digo Que dice que es infinito Creo que me equivoqué De botella Me equivoqué De botella Muy bien Muy bien Muy ¿Por qué me pasa esto a mí? En serio ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea Yo vengo aquí Tratando a explicar Y no No encuentro las cosas Vamos a seleccionar Solo Level Craft Y ahora sí Pues aquí aparecen Las botellas Entonces Vamos a ver El crafteo Con esta No se puede hacer nada Al parecer Entonces tendría que hacer Con esta Que no estoy muy seguro Pero puede ser Que si la volvemos a tirar Se vuelva a llenar Pero no estoy seguro No me hagan mucho caso Que no estoy seguro Creo que también Dependería del clima Que estuviera haciendo Por ejemplo Se hace rayos Ahora sí Va a ser una Rainer Entonces pues eso Que es muy random Lo que te puedes tocar Por ejemplo Aquí nos tocó Otra de Agua Muy bien Muy bien Ahorita está lloviendo O sea Lo que está haciendo Cuando llueve Es que está recargando Esto Entonces está bien Ahora sí Vamos a volverlo a hacer El día Aquí está Entonces vamos a continuar Vamos a ponerle Weather Clear Weather Malice Esto está haciendo Más raro Continuamos Ya casi acabamos O sea No puedo hacer La mega explicación Del siglo Continuamos Entonces otra cosita Que podemos No sé Hacer En este mod Es conseguir El libro De la obra Oscuridad O algo así Lo que necesitamos Básicamente Es una Golden Digo Darkness Apple Y un libro El libro Todos vamos a hacer Crafteo Si no Aquí está el libro Yo porque tengo El Tinkers Pero el crafteo Es este de aquí Ahora La manzana La oscuridad Se craftea Con una manzana Y una Darkhem Esto Es para Obtener el libro Entonces lo que tenemos Que hacer Para obtener el libro Es darle la manzana A un animal Que tiene que ser De Minecraft No de mods Entonces le ponemos A este cerdito No te la comas tú A ver Esto funcionó Hace mucho A ver A lo mejor hay que desatarlo ¿Sabes? Vamos a desatarlo ¿Sabes? Si funcionara Oye Oye Que el cerdito No puede ser golpeado ¿Qué me pasa? ¿Qué me estás contando? ¿Y tú? Pues se lo damos al caballo O que al caballo No le gusta O sea Bueno Espera Vamos a calmarnos Aquí tenemos un cerdito Vamos a aparecer un cerdito Y le vamos a dar la manzana Todo lo que va a hacer esto Es empezar a quitarle vida Una vez que le empieza a quitar la vida Esto se va a morir Y nos va a dejar este portalito Y tenemos que tirar el libro Ahí Perfecto Lo tiramos Y nos lo va a devolver Como los orígenes De la oscuridad Que es el libro De este mod Eso desaparecerá Eventualmente No pasa nada Y entonces ahora este Lo podemos abrir Y nos sale Completamente Todo lo que hay Por ejemplo La enderpearl De sangre Que es una enderpearl Infinita Que se puede recargar El carteo Es con Dark Power Games Malizanos Whatsapp Con Perlas de ender Y nos dará La Blood Tear Tele 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 Tear Inglés Es lo pésimo Esto es lo que nos va a dar Ahora esto es infinito Literalmente Un Osea Infinito En cuanto a uso Sabes Porque Infinito Infinito Nos va a tener que Se nos va a tener que Acabar en algún tiempo Entonces la manera de recargarlo Es con sangre No se porque no se acaba No se porque no se acaba Pero bueno La manera de recargarlo Sería en el cofre Bueno En el cofre No bueno En el cofre No tal vez Es aquí Yo no seré el más experto En este mod ¿O si? Bueno Que se recargará Es el caso Que se va a recargar Y va a tener otros usos Pero se irá gastando Entonces pues eso es lo básico Ahora continuamos con un poco De los expertos Los expertos Es lo siguiente Ay perdón Que no se ha hablado Tenemos estos medallones También que son Este En este caso Es para remover Efectos de pociones Y ahora si Necesitaremos Estas cositas Que nos dan las gemas También También Necesitaremos Golden Streaks Que se hacen Con pepitas De oro Esto no Porque esto no Porque es del Tinker Disculpen Pero es con pepitas De oro Ya lo podremos hacer Es un medallón Tanto Tenemos objetos Como este Kineitikor Que se hace Con este Orbe Pero no se Como se hace El orden No lo investiga Se recibe Disculpen De oro También tendremos Cositas Como esto Que es Prácticamente Carne Podrida Combinada Con esta cosita Que Tampoco se Consigue Estoy pésivo Para esto Disculpen Bueno Esto Si lo combinamos Podemos hacer Esta carne Que es Comida infinita Prácticamente Sin ningún efecto De la carne Podrida Ya tendríamos Cosas Como La eterna Water Buckhead Tenemos Cositas Como Los Seller Tanks Y aquí Con Cositas Raritas Porque 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 Yo tengo El mod En este Minecraft Tengo Instalado Tinkers Y por eso Yo tengo Me salen Bastantitos Entonces Por eso No se van a asustar Que a ustedes No le van a salir Tanto Entonces Ahora si Otra cosa Que tenemos Es el Purificador El purificador Sirve Prácticamente Para cuando Una herramienta La metemos Demasiado Tiempo O Demasiadas Veces Aquí Nos empezará A dar Encantamientos Super raros Que son Como Que esta Maldito Yunuset Creo que se Llamaba Entonces Pues nada Tendremos Que traftearlo Que traftearlo Y meterlo Y meterlo Ahí Hacer un Retard Super raro Que no me lo sé Ahorita Y quitarle El encantamiento Y pues Nada Que creo Que esa es La guía Super rápida Y básica De lo que sería Este mod Por el momento También tendremos Cositas Como estas Que se Traftean Con esto Que es Básicamente Cuando esta Lloviendo Vamos a poner El cuaderno En Rain Para ver Si funciona Aquí Rain Es cuando Esta lloviendo Pues es que Realmente No se Tunder Vamos a ponerle Tunder Que es Prácticamente Que este Truenos Pues aquí Debería de haber Truenos Ahora la cosita Sería En poner La cosa En este Clima Que lo esta Absorbiendo Y a ver Que nos da Si la tiramos Bien Sabes Si la tiramos Bien Ahí esta Entonces Vamos a ver A lo mejor Hay una probabilidad De que nos de La Que esta Pasando Perfecto Cuando haya Lluvia Sin trueno Nos va a tocar Que paso Ah que No Mi cosita No En serio Me la hizo Desaparecer Que desgraciado Ahora tengo que Esperar Que vuelva Nada Bueno Lluvia Trueno Es maldición Es así Que no La espera Ese fue Un golpe Bajo Bueno El caso Es que Vieron Que nos Soltó La botella Amarilla Entonces Ya podremos Hacer Estas Como decir Las granadas De luz O sea De rayos Oh Aquí Que aquí esta Que la lanzo Volando Bueno Ahorita No la dio Entonces Que es lo que hace Esto La lanzamos Y va a dejar Caer un trueno Lo que es Como un arma De ataque La vamos a decir Entonces Esta bien Tanto Este Espero que el video Les ha gustado Como siempre Recuerden dejar Su me gusta Su comentario Una suscripción Para más reviews Digo guías Como estas Y pues nada Que yo lo voy Dejando por aquí Espero que el video Les haya gustado Y nos veremos En la próxima Adiós Y nos vemos